Todo el conocimiento que nosotros podamos tener es mejorar para poder crecer dentro de nuestros cultivos, para poder aprender muchas más cosas, que con diferentes interacciones podemos aprender muchas más. Lo más importante es como ver hacia dónde vamos, es como creer en nuestro cultivo, es mirar temas de costos, temas de diferentes manejos que a veces no se llevan dentro de las plantaciones y creo que eso es lo que nos hace crecer dentro del cultivo. Pienso que es muy importante para poder mejorar la productividad en La Palma.